Disfruta del emocionante recorrido desde la plaza de Yarinacocha hasta el bulevar en un día de lluvia torrencial que nos recuerda la belleza y la vida de la naturaleza. Un día como este no debe ser un mero pretexto perfecto para explorar su belleza. Caminando desde la plaza hasta el bulevar en un recorrido lleno de sorpresas. Mangos frescos y naturaleza exuberante, una combinación irresistible. Agua destilada más mango común. Ven conmigo y experimenta la magia de esta caminata matutina. Enjoy the exciting journey from the plaza de Yarinacocha to the boulevard on a day of torrential rain that reminds us of the beauty and life of nature. A day like this should not be a mere perfect excuse to explore its beauty. Walking from the plaza to the boulevard on a journey full of surprises. Fresh mangoes and exuberant nature and irresistible combination distilled water plus common mango. Come with me and experience the magic of this morning walk. Ya era hora de una lluvia torrencial como esta. Es más aún se siente algo extraño. Después de tanta sequía y incendios forestales. Gracias Dios por esta bendición. It was time for a torrential rain like this. What's more, it feels something strange. After so much drought and forest fires. Thank you God for this blessing. Empezó a llover fuerte y también empec a comer mi riquísimo mango común champa champa. Y a disfrutar de este hermoso recorrido con este ciclo de vida natural. Aunque un poco alterado por la mano del hombre. ¿Verdad? Y ustedes que dicen es normal estas sequías, calor incontrolable y por fin una lluvia torrencial donde algunos inundan de un día para otro. Comenten. Como se dice sin miedo al éxito. It started to rain hard and I also started eating my delicious common mango champa champa. And enjoyed this beautiful journey with this natural life cycle. Although a little altered by the hand of man. True. And you who say these droughts, uncontrollable heat and finally torrential rain where some flood from one day to the next are normal. Comment. As they say, without fear of success. As they say, without fear of success. Sabor y naturaleza en armonía. Y seguimos disfrutando de este delicioso mango amarillento en plena lluvia. Si supieran el sabor esta combinación perfecta agua de lluvia más mango común. Y justo al frente de la laguna de Yarinacocha y el famoso Isma Caño. Flavor and nature in harmony. And we continue enjoying this delicious yellowish mango in the rain. If you only knew the taste of this perfect combination of rainwater plus common mango. And right in front of the Yarinacocha lagoon and the famous Isma Caño. Y el famoso Isma Caño haciendo honor a su nombre. Ante ustedes señores y señoras, jóvenes en general el famoso Isma Caño. And the famous Isma Caño living up to its name. Before you, ladies and gentlemen, young people in general, the famous Isma Caño. And the famous Isma Caño. And the famous Isma Caño. Flying along. And the famous Isma Caño. And the famous Isma Caño keeps moving in- Ahora si que empezó con fuerza el aguacer Sé como dicen en mi tierra Y aquí la lluvia con todo su abuela Lindo es ver este momento esperado Donde se bañan y refrescan la vida Estas hermosas plantas de yarina En el boulevard de Yarinacocha Ahora el desplazamiento ha empezado Cast they say in my land And hear the rain with all its grandmother It is nice to see this long awaited moment Where these beautiful yarina plants bathe And refresh life on Yarinacocha boulevard Ahora vamos a descansar un momentico en estas hermosas bancas Antes que la gente me gane el sitio Una experiencia inolvidable en el boulevard de Yarinacocha Felizmente traemos el traje anfibio para lluvias torrenciales como este Si alguien desea saber donde lo venden solo comenten Y también si queremos ver pronto la segunda parte también comenten Abrazos fraternos A todos ustedes gracias por seguir los videos del canal Now let's rest for a moment on these beautiful benches Before people beat me to the spot An unforgettable experience on Yarinacocha boulevard We happily bring the amphibious suit for torrential rains like this If anyone wants to know where they sell it Just comment and also if we want to see the second part soon Also comment Fraternal hugs to all of you Thank you for following the channel's videos